Quien no sabe de amor, no sabe nada Quien no sabe de amor, no sabe nada Quien no sabe de amor, no sabe nada No sabe la ilusión de hablar con la mirada No sabe cómo sabe a quién te ama Por dónde va la noche a la mañana Quien no sabe de amor, lleva en el rostro Una mirada tuya, infeliz Quien no sabe de amor, que aprenda un poco Para que no se muera sin vivir No conoce la dulce confesión del te quiero En el pecho vacío, situación ni recuerdo No conoce la dulce confesión del te quiero En el pecho vacío, situación ni recuerdo Quien no sabe de amor, no sabe nada Quien no sabe de amor, camina solo En el pecho vacío, situación ni recuerdo No conoce la dulce confesión del te quiero Quien en el pecho vacío, situación ni recuerdo Quien no sabe de amor, camina solo ¿Quién no sabe de amor? No sabe nada Olvida de los momentos, no entiende al mismo ¿Quién no sabe de amor? No sabe nada 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 No deje que pase el tiempo, todo lo menos acaba ¿Quién no sabe de amor? No sabe nada ¿Quién no sabe de amor? No sabe nada El que no sabe de amor es el camino porque lo llama ¿Quién no sabe de amor? No sabe nada 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 Claro, quien no sabe de amor no sabe nada, danza o artista ve de amor